¿Qué tal? Les damos la bienvenida a un nuevo video de un canal y pues bueno, estamos viendo, hemos visto una de las escenas más complicadas y difíciles ahí en la casa, sobre todo para Ivonne, ya que Nacho y Lewis de forma pues casi sincronizada se fueron contra ella, desde luego ella se defendió, ella expuso sus argumentos, pero pues bueno, fue una situación muy complicada, pero pues hay que comentar que no son únicamente Nacho y Lewis, también hemos visto que en la casa, tanto azules como morados, pues no confían en Ivonne. De hecho, podremos decir casi casi que toda la casa está contra Ivonne, ya veremos cómo logra pasar esta situación, además que ella ha ganado el beneficio especial, ya veremos qué le trae ahí ese sobre, por lo pronto parece ser que ella no es la candidata principal a salir, pero bueno, Nacho ha cumplido lo que comentó, que ella iba a cuestionar duramente a Ivonne, la iba a confrontar y bueno, eso fue lo que hizo, ahí tuvo Ivonne, la cuestionó fuertemente, le hizo comentarios pues complicados por no decir de otro tipo de cosas, pero tanto Nacho como Lewis se fueron prácticamente con todo contra Ivonne, ella pues se defendió, ella expuso sus argumentos, sus motivos, pero fue una escena sumamente tensa. Quizá esto que ha ocurrido, como ya hemos platicado en algún otro video anterior, es que Ivonne pueda salir fortalecida de lo que ocurrió, de la forma en cómo ella pudo pues sobrepasar y solventar esa situación complicada que tenía ahí, eso le puede traer más apoyo, realmente Ivonne se mostró bien ahí en la cena, en esa última cena y pues bueno, Nacho y Lewis se vieron como con un dos contra uno, sin embargo esto ya había pasado anteriormente con Natalia y también hay pocos dijeron algo al respecto, a Natalia también ya le había ocurrido exactamente lo mismo, se fueron contra Natalia y pues bueno, ya veremos qué ocurre aquí. Y por lo pronto aquí Ivonne pues lo ha hecho sumamente bien, ha salido pues bien librada podríamos decir de esta situación, se defendió muy muy bien ante pues los ataques que recibió de Nacho y Lewis respectivamente. Así que pues bueno, esto puede terminar con la alianza azul, ya lo platicaremos quizá en un video distinto, pero Ivonne está en una situación difícil, no solo con Nacho y con Lewis, que en la última cena sí fue, pero en la casa en general no confían en ella, eso la fortalecerá, puede ser, ya veremos qué opinan ustedes, veamos comentarios, escríbanse al canal, hasta el próximo video.